Vamos a ver lo que pasaba con el ascenso, con una buena que no sirve demasiado y una realmente mala para los equipos de la ciudad. La buena que no sirve de mucho para este equipo tiroferal que descendió y empezó a ganar, Gaby, es increíble, ¿no? Realmente parece que es una burla del destino, debe ser un tema de la falta de presión, de jugar suelto, ya con la cuestión deportiva definida. Dos señoritas, una de ellas que es la hija del árbitro Truco, Gisela Truco es asistente del torneo de ascenso y estuvo aquí en Rosario. Gol olímpico para el arranque del partido en el segundo tiempo, en realidad los goles fueron los últimos 15. Gol olímpico de Carlos Fondacaro, entre los 15 y los 30 del segundo tiempo pasó todo y tiro lo liquidó, 3 a 0 como local ante el presidente de Neuquén que estaba peleando arriba. Gran jugada por la derecha de Tordini, centro a la cabeza de un goleador que viene de inferiores, para mí tuvo pocas chances en el papilato, Guido Carloni se llama, delantero de muy buen físico de cabeza, anticipa a todos y pone el segundo, muy buena jugada por la derecha. De Tordini y un golazo de cabeza de Carloni. El propio Carloni de esta contra, Gabi, a 10 del final va a conquistar el tercer gol con un par de ayuditas, un rebote y algo del arquero, fíjate, ahí le pega, la paró bien, se acomoda, derechazo, hay un rebote, un desvío del camino y el arquero se le escapa entre las piernas y el cuerpo, entre los brazos y el cuerpo, quiere decir al número uno Ferreira, el arquero Neuquino, con ayuda extra, buen físico, buen cabeceador, segundo gol de los tres del partido, para Guido Carloni, ganó tiro 3 a 0, pero lamentablemente ya es tarde, descendió, ganó de visitante, ahora de local, y la próxima semana, sábado o domingo, va a jugar en Neuquén ante otro descendido, como es Alianza de Cutral, con este torneo argentino A, que perfila a Talleres para ascender. Eso te iba a preguntar, está muy cerca la T. Talleres le ganó a Chipolete el último domingo, defensor de Ramallo perdió, Talleres le sacó tres al equipo bonaerense, al 6 por disputar, así que Talleres tiene todo encaminadito para ascender a la B nacional, el primer ascenso directo, después hay otro que será por los play-offs. Y en la primera C, desfeccionó en el peor momento para desfeccionar justamente Central Córdoba, porque era un partido clave. Había empatado Santelmo, Córdoba debía jugar el martes ante San Martín de Bursaco, si ganaba quedaba un punto. Pero este equipo, San Martín, le ganó muy bien a un Central Córdoba, que realmente fue una sombra, y que fue a Bursaco, pero en realidad esperando un error rival que nunca llegó y mostrando muy poco para ganar. Llegadas fueron todas de San Martín en el primer tiempo. Ahí fue mejor el equipo local, pero casualmente los goles lo encontró en el segundo. Pablo Jerez, exjugador de Boca, que mete este centro, cabezas apenas por arriba, exactamente, cabeceaba por arriba Ledesma. Córdoba tuvo solamente este remate al arco, un tiro libre de Moya, y se dejó por arriba. Nada de nada de Central Córdoba en ataque en el primer tiempo. Y en el segundo se había emparejado, más porque había aflojado a San Martín que porque había mejorado Córdoba. Tuvo esta situación Moreira, una buena jugada, un remate que desvió el arquero, pero aquí viene la jugada del gol. Había hecho el primer cambio escufado ruso, Fernández por mesa, para intentar darle más ataque. Y sin embargo, llegué a tener un lateral. Este jugador, Marcelo Richie, la primera que tocó, había entrado hacia 30 segundos. Aprovecha este paso atrás de Ledesma y clava este derechazo abajo. Fue fuerte el remate en la cancha, le había parecido que Giroli tuvo algo que ver el arquero, pero no. Fue un remate entre el arquero y el palo, ganaba San Martín un a cero, Córdoba fue, tuvo alguna chance como esta en el régimen, pero definió el cuerpo del arquero. Y después de contra va a tener situaciones como esta, que ataca Giroli, que tuvo varias San Martín, hasta que llegó el segundo que liquidó todo con ese dos a cero final. Faltaban diez minutos, San Martín se jugaba para el izquierdo, y está haciendo muy buena jugada de contra. Fijate, toques de primera. Llega la definición de Ledesma y nada que hacer. Córdoba salido al ataque, dejó espacios Gaby, y los pagó Caro con esta derrota dos a cero. Ahora quedó a cuatro de Santelmo, a cuatro fechas del final, y claro, hay que ganar todo lo que quiera, que no es fácil Gaby. Y además esperar que Santelmo también empate dos partidos, se caiga, ¿no? Y eso parece muy difícil. Tuvo la situación del tercero, el caramate del palo, se le escapó por el partido de San Martín, ganó de punta a punta el equipo de Bursaco, Córdoba lamentablemente no mantuvo su nivel, debía ganar la presión, le pidió en contra, cayó dos a cero, y ahora el próximo sábado, no hay mucho tiempo para lamentarse, el sábado 15 a 30 va a jugar como local ante Doc Sud, otro equipo que pelea arriba, y no estamos con Argentina, porque se suspendió la fecha, del último sábado se suspendió todo, se pasó para esta, Argentina va a jugar como local, también el sábado a las 3 y media, ante Esportivo Barracas, que puede ser campeón, si gana, porque viene puntero Barracas, y si no lo hacen, Liniers y Atlas, así que puede haber vuelta olímpica en la primera D, si es que Esportivo Barracas saca algunos buenos resultados de rivales, y le gana a Argentina el próximo sábado en la cancha del Saladito, así que entre sábado y domingo van a jugar los tres como locales, Corro y Argentino, y tiro federal en Neuquén. Muy buenas imágenes, Chelo. Bárbaro, muchas gracias, Gaby. Mucha gente agradecida, yo vivo en la zona sur, y espera mucho, los jueves dice, está el Chelo con Central Córdoba, sobre todo en la zona muy charrua, así que esperaban mucho. Sí, Córdoba, por supuesto, no sale campeón, si no sale primero, Gaby, entre segundo y quinto, juega en el reducido, está casi clasificado, Córdoba pasa la situación, no se ve la ideal, pero en ese cuadrangular también va a haber un segundo ascenso para la primera D.